La fotografía de Santa Marta, siglo I. Marta significa señora, jefe de hogar. En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia a la cual dice el Evangelio un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. En los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año se trasladó a Judea en el sur y con él sus discípulos. En Jerusalén era bastante peligroso el quedarse por las noches, porque los enemigos le habían jurado guerra-muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro. Cualquier día a la hora en que llegara. Y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Santa Marta es la patrona de los hoteleros porque sabía atender muy bien. Con razón dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Qué bueno fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que el Libro Santo afirma del hogar de estas tres afortunadas personas. Famosa se ha hecho la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus doce apóstoles y las santas mujeres, mamás de algunos apóstoles y otras. Y mientras Jesús hablaba con ellas, Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos momentos de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. Oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás estaban atentísimos, sentados en el suelo escuchando. Y allí, en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. De pronto Marta se detiene un poco en sus afanes y acercándose a Jesús, le dice con toda confianza. Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Y Jesús, con una suave sonrisa y tono bondadoso, le responde. Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Marta entendió la lección y, amarrándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las divinas instrucciones del Salvador. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como escuchar las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la eterna salvación. Narra San Juan en el capítulo 11. Sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir, y Jesús estaba lejos. Las dos hermanas le enviaron a un empleado con ese sencillo mensaje. Señor, aquel que tú amas está enfermo. Señor, qué bello modo de comunicarle a la noticia. Sabemos que lo amas y si lo amas lo vas a ayudar. Pero Jesús que estaba al otro lado del Jordán no se movió de donde estaba. Un nuevo mensajero y Jesús no se viene. A los apóstoles les dice, esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade, Lázaro nuestro amigo ha muerto y me alegro de que esto haya sucedido sin que yo hubiera estado allí. Porque ahora vais a creer. Un diálogo emocionante. A los cuatro días de muerto Lázaro dispuso Jesús dirigirse hacia Betania. La casa estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a darles el pésame a las dos hermanas. Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo, Oh Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Y quizás habrá añadido, Oh Señor, si hubieras visto cómo te llamaba el moribundo. Solamente tenía tu nombre en tus lágrimas. Su única esperanza era que tú llegaras. Jesús le dice, Tu hermano resucitará. Marta le dice, Ya sé que resucitará el último día la resurrección de los muertos. Jesús le añadió, Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta añadió, Sí Señor, yo creo en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Maravillosa profesión de fe hecha por esta santa mujer. Dichosa Marta que hizo decir a Jesús verdades tan formidables. El milagro impresionante. Jesús dijo, ¿Dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar y las gentes comentaban, Mirad cómo lo amaban. Y fue al sepulcro que era una cueva con una piedra a la entrada. Dijo Jesús, Quiten la piedra. Le responde Marta, Señor, ya huele mal porque ya hace cuatro días que está enterrado. Le dice Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió llevando el sudario y las vendas en sus manos. Santa Marta bendita, No dejes de rogar a Jesús por tantos Lázaro muertos que tenemos en nuestras familias. Son los que viven en pecado mortal. Que Cristo el Salvador venga a nuestros hogares y resucite a los que están muertos por el pecado y los libre de una muerte eterna, por medio de una verdadera conversión. Geografía de Santa Marta. Geografía de Santa Marta.